Gracias, buenas noches. ¿Cómo se sienten? Bien. Qué bueno, qué bueno, estamos aquí. Un gran día para todos los ecuatorianos, un mes de adherencia ecuatoriana. Para mí, de verdad, me agrada estar aquí participando con todos ustedes en la comunidad ecuatoriana. También tenemos acá nuestros hermanos de la comunidad dominicana, pero hoy día también son ecuatorianos, porque aquí es como se respalda en nuestra comunidad en Corona. Siempre estamos apoyándonos aquí. Gracias por estar aquí todos ustedes. Primero quiero agradecerles, ya sé que, y quiero decirles que en este evento no voy a estar aquí por solo cinco minutos. Me quedo toda la noche, no se preocupen. No tengo otro evento que me tenga que ir. Pero hoy es un día para nosotros celebrar la cultura, de verdad dar un homenaje a varias personas dentro de nuestra comunidad que merecen recibir un reconocimiento del Estado de Nueva York por el trabajo que hacen. Les vamos a tener la oportunidad de darles el micrófono para que ellos hablen después en el programa. Pero quiero decir que para mí es un orgullo. Y es una responsabilidad muy grande que yo tengo, siendo el primer ecuatoriano, o de descendencia ecuatoriana que se ha elegido, no solo en el Estado de Nueva York, pero en el país de los Estados Unidos. Yo creo que trayendo la experiencia que tuve cuando era muy joven, mis padres emigraron acá, mi papá vino a Nueva York cuando tenía 19 años. Tenía un sueño de ser un arquitecto, quería estudiar arquitectura. Y él vino acá, no conocía a nadie, no tenía mucho dinero. Y vino acá y le reclutaron para que se vaya en el Army, para que vaya a pelear en Vietnam. Y él dijo que recién aquí he llegado en un país que de verdad no conocía mucho de este país, pero sabía que aquí era la oportunidad que iba a realizar ese sueño americano. Y fue a pelear en un país que ni sabía que existía. Y cuando regresó, se abrió el camino porque había algo que se llama el G-I-Bill. El G-I-Bill es lo que aquí si usted entra a hacerse un militar, le ayudan a irse a la universidad y le dan asistencia. Y trabajó dos trabajos. Empezó vendiendo zapatos en una tienda que ya no existe, Alexander's, si se acuerdan. Y ahí venían zapatos y también trabajaba como un clerk en un banco de Wall Street. Y de ahí se iba a la escuela, a la Universidad de City of New York, en la noche. Y se graduó con honores. No pudo sacar el debris de arquitectura, pero tuvo una buena carrera en finanzas. Y ayudó para que yo y mi hermano tengamos también un buen futuro, teniendo una buena educación. Y lo que yo me acuerdo es que cuando se retiró hace cinco años, podía hacer lo que quiera, regresar a Ecuador, estar con su familia. Pero decidió regresarse a la escuela, a recibir ese diploma que nunca pudo tener cuando estaba empezando. Y de ahí cuando se tuvo la oportunidad de graduarse y ya todo estaba listo, decidió no caminar ese día a recibir el diploma. Porque ese día decidió pararse en la esquina de la 103 y Roosevelt Avenue a las seis de la mañana. Porque su hijo tenía una elección ese día. Entonces, eso es... Es ese sacrificio de nuestra familia. Y mi mamá lo que hacía siempre es que nos mandaba cada verano, yo y mi hermano mayor, Edgar, a pasar todo el verano en el Ecuador. Y cuando era chiquito decía, ¿por qué me estás mandando? Yo quiero estar aquí con mis amigos, tengo toda la comodidad, aquí hay McDonald's. Me están dando fritada, guatita, todo eso así, no quiero... Pero, creo que fue la mejor experiencia que tuve. Bueno, conozco todo el país, conocí la cultura, mi familia, mis raíces. Me hace una mejor persona ahora. Cuando yo hablo con mis colegas en el gobierno, hablo del amor que tengo para Ecuador. Les digo qué lindo que es este país. Cómo ofrece tanto, no solo en su cultura, en su baile, pero también en lo que ha producido aquí en los ecuatorianos que están viviendo en el exterior. Y eso es algo que siempre cargo conmigo. Estoy trabajando para traer una delegación de asambleístas del Estado de Nueva York que vayan a Ecuador a sentarse con otros asambleístas para que hagamos un intercambio. Porque nosotros aquí estamos no solo subiendo en populación, somos aquí en el condado de Queens, somos la comunidad más alta que se tiene aquí, son la comunidad ecuatoriana, somos la cuarta en la ciudad de Nueva York. Yo, como dije, soy el primero, pero no voy a ser el último. La misma manera que se abrió puertas para mí, es la responsabilidad mía y de todos nosotros de estar unidos. Es fácil que haya la división, es fácil decir que bueno, eso es lo que siempre pasa en comunidades, pero nosotros somos mejor que eso. Nosotros somos una comunidad humilde, pero somos una comunidad trabajadora. Y es con ese apoyo de todos aquí que están aquí y toda la gente que vino adelante mío que me hace sentir tan orgulloso de representarles en el Estado de Nueva York. Y voy a seguir trabajando duro por todos ustedes. Voy a luchar, como siempre estoy luchando, como para la legislación que yo tengo, que es el acto del sueño, que es el Dream Art en el Estado de Nueva York, que va a dar oportunidad. Jóvenes inmigrantes que tengan la oportunidad de recibir asistencia financiera para que se puedan ir a la universidad. Es un paso que vamos a hacer muy histórico con mi colega que va a hablar un poco más, el senador Peralta, que está también cargando esa legislación en el Senado. Yo digo que es ecuatoriano, pero vía la República Dominicana. Pero es nuestro hermano en la lucha. Y en eso, hoy es, como dije, es para agradecerles a todos ustedes que trabajan muy duro en la comunidad ecuatoriana. También para reconocer a la gente que ha trabajado duro en nuestra comunidad. Tenemos aquí a la primera jueza ecuatoriana también, Carmen Velasquez. Es mi hermana, una luchadora, una persona que ha trabajado duro para lograr los éxitos que ha logrado. Yo siempre me acuerdo cuando empezamos, hace muchos años, juntos, hablando de cómo nosotros íbamos a poder, no solo entrar a la política, pero cómo íbamos a ayudar a nuestra misma comunidad. Y Carmen, te agradezco por siempre ser una grande líder en nuestra comunidad, pero ser mi amiga en el proceso también. Entonces, con eso, le voy a dar a la persona que quiero mucho, y es la persona que es responsable que todos ustedes estén aquí. Es una amiga mía, es una líder en nuestra comunidad. Le llamo en la oficina. Suecia, es Suecia. Ella es neutral, hay bastante paz cuando viene, cuando... ¡Suiza, Suiza, Suiza! Y siempre atrae a toda la gente ecuatoriana para que se reúnan juntos. Y eso es Tahiti Ordóñez, mi gran amiga, mi gran líder. Siempre te agradezco por el apoyo y todo lo que va a estar haciendo para nuestra comunidad. Y ahora vamos a seguir con el programa, pero vamos a tener una linda noche. Disfrutemos y gracias, y como siempre, ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Ecuador!